A ver qué podemos ver Vámonos de Expedición, Equipo Doki ¡Sí! ¡Vámonos de Expedición, Equipo Doki! La pintura de Anabela ¿Más alto? ¿Un poco más alto? ¿Un poco más alto? ¡Perfecto! Se ve increíble, Anabela ¡Hola, Otto! ¡Mira mi nuevo! ¡Caro de agua! ¡No me diste! Esta vez no ¡Toki! ¡Casi mojas mi cuadro! Perdona, Anabela ¡Tiempo afuera! ¿Qué? ¡Pero acabo de echarle agua! Tenemos que jugar a la guerra de agua lejos de los cuadros de Anabela ¡Gracias, Gabby! Cualquier lugar lejos de la playa, el muelle o la caza club está bien ¡Pero eso es en todas partes! Deberíamos encontrar un lugar seguro donde poner tus cuadros ¡Bien pensado! ¡Bien pensado! A ver... ¿Cuál sería un lugar seguro para guardar las pinturas? ¡Guau! Un equipo en Francia conoce un lugar en Lascaux Hay un lugar con pinturas cinco veces más viejas que las pirámides de Egipto ¡Guau! ¡Debe ser un lugar muy seguro donde guardar arte! ¡Tenemos que verlo! ¡Es hora de la expedición! ¡Gracias, Gabby! ¡Gracias, Gabby! ¡Vamos! ¡Equipo Doki, prepárense todos! ¡Es hora de partir! ¡Vamos! ¡Equipo Doki, tenemos una duda! ¡Algo que queremos saber! ¡Vamos de expedición! ¡Vamos! ¡Equipo Doki, prepárense todos! ¡Es hora de partir! ¡Hay algo que queremos saber! ¡Vamos de expedición! ¡Vamos! ¡Miren eso! ¡Un castillo! ¡Asombrado! ¡Es muy bonito! ¡Prepárense para aterrizar! ¡Lascaux está un salto, un brinco y un rebote! ¡Hacia allá! ¡Vaya salto, brinco y rebote! ¡Otro aterrizaje perfecto! ¡Tengo muchas ganas de encontrar el lugar seguro para mis pinturas! ¡Espero que tengan espacio para mi favorita! ¡Yo también! ¡Así podremos volver a nuestra guerra de agua! ¡El mapa dice que es por allá! ¡Vamos! ¡Ustedes vayan! ¡Nosotros nos quedaremos aquí a arreglar la puerta! ¡Bien! ¡Los veremos después! ¡Otro! ¡Solo tardaremos un minuto en arreglar la puerta! ¡Ya lo sé! ¡Pero ver ese castillo viejo me dio una super idea! ¡Vamos a construir el dispara agua más increíble de todos! ¡Vengan las herramientas! ¡Apuesto que el lugar que mantiene las pinturas a salvo es un museo enorme! ¡O una galería de arte! ¡O una cueva muy, muy oscura! ¡Ya no está oscura, Gaby! ¡Vamos! ¡Investiguemos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¡Guau! 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 ¡Vamos! 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 ¡No son bisontes! ¡Creo que los cazaban para comérselos! ¡Pero los bisontes no viven en Francia! ¡Tal vez vivían aquí cuando pintaron eso! ¡Estas pinturas deben ser muy viejas! ¡Pero se ven frescas y nuevas! ¡Uy! ¡También estarías fresca si vivieras en un refrigerador! ¡Uy! ¡Qué frío hace aquí! ¡Y está oscuro! ¡Y! ¡Están protegidas de la lluvia! ¡Creo que encontramos el lugar perfecto para mantener el arte de Anabel a salvo! ¡Ahora vámonos! ¡Hay que terminar nuestra guerra de agua! ¡Doki! ¡Espera! ¿Cómo crees que los hombres de las cavernas hicieron esto? ¡No lo sé! ¡Con pintura de la tienda de arte de los cavernícolas! ¡Bien! ¡Guerra de agua! ¡No! ¡No creo que hubiese tiendas en esa época! Entonces supongo que lo hacían con cualquier cosa que pudieran encontrar. ¡Eso es buenísimo! ¿Crees que nosotros podríamos hacerlo? ¡Claro! Anabella, si encontramos algo para que pintes, ¿podemos terminar con nuestra guerra de agua? ¡Sí! ¡Sí! ¡Trato hecho! ¡Está igualito el diseño! ¡Pero qué es, Otto! ¡Se llama catapulta! ¡No te acerques mucho, Mundi! ¡Oh! ¡Wow! ¡Es buena para lanzar cosas! Usaban este tipo de máquinas en la Edad Media para lanzar cosas a los castillos y derribar las paredes! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero cómo vas a ganar la guerra de agua con una catapulta? ¡Ja, ja! ¿Qué tal con globos de agua? ¡Oto! ¡Me gusta como piensas! Doki, no veo nada con lo que podamos hacer pintura. ¡Y llevamos milenios buscando! ¡Ah! Tal vez había una tienda de arte cavernícola. ¡Uy! ¿Qué es esto que toqué? ¡Tranquila! ¡Yo te lavo! ¡Ah! ¡Esperen! ¡Hace un rato vi este color! ¡En la caverna! ¡Tal vez esto es lo que los pintores usaban! ¡Miren eso! ¡La cosa roja es parte de la roca! ¡Mmm! ¡De acuerdo a mi libro de rocas, se llama Ocre Rojo! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Alguien quiere jugar tic-tac-toe? ¡Yo soy las cruces! ¡Chico! ¡Esto es carbón! ¿Dónde lo encontraste? ¡Por ahí! ¡Parece que alguien hizo una fogata! ¡Uh! ¡Cargón! ¡Y ocre rojo! ¡Ja ja! ¡Ahora puedo dibujar como una niña de las cavernas! ¡Y mientras Anabella hace arte! ¡Podemos volver a nuestra guerra de agua! ¡Vamos a buscar a Otto y a Mundi! ¡Al ataque! ¡Se ve igual que mi polvo de pintura en casa! ¡Sólo necesito agua! ¡Ah! ¡Las pistolas de agua! ¡Ah! 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 ¡Sorpresa! ¡Depárense para mojarse! ¡Je je je! ¿Mojarse? ¡Nosotros les enseñaremos qué es eso! ¡Ah! 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 ¡Ja! ¡Fallaron! ¡Amigos! ¡Me dan un poco de... ¡Ah! 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 ¿Agua? ¿Estás bien? ¡Lo sentimos mucho! ¡No te enojes! ¡Fue un accidente! ¡Oh! ¡Miren ese hermoso patrón de salpicadura! ¡Me recuerda a las pinturas en la caverna! ¿Podemos hacer algo para que nos perdones? ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí pueden! ¡Ah! ¡Ah! ¡Puede que esto sea un poco sucio! ¡Je je! ¡Gafas protectoras, amigos! ¡Ah! ¡Ay! ¡Mmm! 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 ¿Y funcionó? ¡Qué bonito! ¿Bueno, qué les parece? Nuestra guerra de agua inspiró una obra de arte. Me funcionó. Las pinturas de Anabel estarán a salvo en este gabinete durante las guerras de agua. Pondré el control en frío y seco. ¡Y ya está listo! Bueno, no es una galería de arte elegante. Pero es fresca, oscura y seca por dentro. Como las cavernas de las Kou. Ahora mis pinturas durarán para siempre. En eso tienes razón, Anabella. Esta cosa roja es imposible de lavar. ¡Limpia, limpia, limpia, limpia! Nosotros podemos ayudarte. Bien equipo, Doki, tenemos la respuesta. ¡Qué divertida expedición! ¡Hasta la próxima! ¡Bien hecho, amigos! Suban a bordo. Para vivir una inolvidable aventura submarina. ¡A toda máquina! La casa de un tesoro que se esconde a la vista de todos. ¡Es asombroso! Y un héroe que luchará para que no caigan las manos equivocadas. ¡Al ataque! ¡Oli y sus aventuras submarinas! Estrena mañana a las 11 de la mañana en el Cine Club de Discovery Kids. A todas nos encanta tener unas hermosas uñas como estas. Es por eso que pensando en nosotras, Girel ha desarrollado Easy Salon. Sus uñas, como si hubiera sido el salón de belleza. Tan solo colocas, quitas el excedente, pasas el sello y decoras tus uñas. ¡Así de sencillo! ¡Presume unas uñas de sensación con la ayuda de Easy Salon! ¿Te gustaría lucir unos diseños padrísimos en tu piel y brillar por ti misma? Para demostrar que irradia, luz propia, por fin ha llegado a México, Fontatú. Fontatú es el divertido sistema de tatús temporales que te ayuda a verte deslumbrante en cualquier momento. ¡Sé una estrella donde quiera que vayas y brilla por ti misma con la ayuda de Fontatú! ¿Dubla qué? ¿Dubla cómo? ¡Con Dubla Locos! Con Dubla Locos puedes transformar cualquier objeto para jugar. De una pluma a un cohete a armar o un submarino para navegar. Puedes hacer tanto desde un ángel hasta un temible espanto. ¡Sé uno de los pocos que jugamos con Dubla Locos! ¡Es imposible! ¡No se ve ni una estrella! Déjenme probar con algo. Estaba tapado. Intenta otra vez. A ver, ahora... No, nada. Sigue todo negro. Tal vez se vamos a aumentar la potencia de nuestro telescopio para poder ver a estas marías. A ver... ¿Y ahora? Nada. No se ve ninguna de las tres. ¡No suponía! Según los estudios que estuve leyendo, es el humo que producen las ciudades, lo que hace que no se puedan ver algunas constelaciones por el telescopio. ¿Y entonces, cómo vamos a poder ver a las Tres Marías? ¡Ya sé! ¿Y si construimos nuestro propio ser estrellado para poder ver las constelaciones? ¡Excelente! ¡Sí! ¡Sí! Bueno, miren cómo es la imagen. Lo que necesitamos hacer es esto. Una, dos y tres. ¿Así? Sí, exacto. Este es para... Pepe. ¡Guau! ¡Es hermoso! ¡Ahí está la constelación de Orión! ¡Guau! ¡Es increíble! ¡Y ahí están las Tres Marías! Son hermosas y muy brillantes. Hay cosas que solo se pueden ver bien de cerca. Pero no tan cerca. ¡Cuidado, cometa! ¡No! ¡Era un chiste! ¡No! 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 ¿Escuchan eso? Suena divertido. ¡Ideas locas! ¡Es perfecto! ¡Increíble! ¡Sí! Todo se logra... ...si es el equipo. Es una excelente idea. Pon aquí, quita ya... Me encanta ese sonido. ¡Juntos! ¡Todo es más divertido! ¡Exacto! Losers, de lunes a viernes a las 7 y media de la mañana y 4 de la tarde Aquí, en Discovery Kids Ya estamos de vuelta con... ¡Ducky! Petra, la ciudad perdida La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, Yoto! Trato de practicar ¿Por qué están tus cosas por todas partes? Lo siento, Anabella Pero estas cosas son mis ingredientes de cocina Quisiera guardarlos Pero no hay espacio ¿Es porque son demasiados? ¡Pero todos son importantes! Esperen Tengo una idea Síganme, amigos Ya que Oto no tiene espacio suficiente para guardar sus ingredientes Hay que construir una alacena especial Un lugar para guardar su comida ¿En serio? ¿Mi propia alacena? ¡Guau! ¡Buena idea! Así organizaremos mejor ¡Comencemos! Oigan ¿Dónde están nuestros materiales de construcción? Ahm Los usé para construir una fabulosa rampa para patinetas Bueno Es una buena idea, Doki Pero van a necesitar más que eso No te rindas aún, Oto Debe haber una forma Mmm ¿Cómo podemos hacer una alacena sin tener madera? Veamos si alguien en el Club Mundial de Expedición lo sabe Oigan ¿Qué es esto? Un equipo de Jordania nos mandó algo ¡Es un mapa! Pero no hay nota Solo una X en la orilla del desierto árabe ¡Uuuh! Un misterio Y nos encantan los misterios ¡Es hora de la expedición! ¡Woo! ¡Vamos! Equipo Doki Prepárense todos ¡Es hora de partir! ¡Vamos! Equipo Doki Tenemos una duda Algo que queremos saber ¡Bordania! ¡Allá vamos! Equipo Doki Prepárense todos ¡Es hora de partir! Hay algo que queremos saber ¡Vamos de expedición! ¡Vamos! ¡La, la, la! ¡Oh! La próxima vez Iré en autobús Prepárense para el aterrizaje ¡Otro aterrizaje perfecto! ¡Otro aterrizaje perfecto! ¿Por qué nos mandaría aquí el equipo de Jordania? No veo nada con lo que podamos construir Tal vez creen que podemos construir con arena ¡Oh! Tal vez no ¡Ups! ¡Vuelve aquí! ¡Amigos! ¡Encontré un sendero! Tal vez encontremos algo con que construir ¡Vamos! Lo siento, juguete Te arreglaré cuando volvamos a casa ¡Oh! ¡Miren los colores de las rocas! Veamos qué tan lejos llega Esto se está poniendo muy misterioso ¡Wow! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Excelente! ¡Wow! ¡Es hermoso! ¡Y miren! ¡Hay más! ¡Encontramos una ciudad oculta! ¿Y si fuera una ciudad perdida? Podríamos ser expedicionarios famosos Tal vez este sea un gran descubrimiento ¡Mandaré un mensaje! ¿Quién lo habrá construido? ¿Y cómo? Tal vez usar un barro Como el que usamos para las manualidades Tiene colores muy bonitos Como los del sendero Creo que lo tallaron de la montaña ¡Wow! ¡Buenísimo! Pero eso suena realmente difícil ¿Por qué no usaron madera? No lo sé Pero no nos sirve para construir una alacena No tenemos una montaña que tallar ¡Oye! ¡Esa es mi pelota! ¡Fiko, regresa! ¡No queremos perderte en una ciudad perdida! Amigasazo sabe que lo mejor de ser niño Es que hay mil cosas nuevas por descubrir Por eso Ducky explora el mundo ¡Yahoo! ¡Nada nos puede detener! Como los hermanos Crash ¿Oíste eso? Ser niño está buenísimo ¡Increíble! Celebramos el mes de los niños Con los estrenos y especiales De nuestros amigos favoritos ¡Aquí! En Disco... Esto es Sky's Pro News in Advance La jornada 13 de la Liga MX Comienza con el duelo Entre Querétaro y Tijuana Los gallos vienen de dar la sorpresa De la fecha 12 Por lo que buscarán aprovechar Dicha motivación Para sumar 3 puntos Que los meta en la pelea Por su parte Los solos Quieren regresar a la regularidad De la primera parte de la campaña Para meterse en la liguilla No te pierdas lo mejor de la Liga MX Y entérate lo más relevante De todos los deportes De lunes a domingo Para Sky's Pro News A las 15.22 horas Por el canal 501 Y 1501 en alta definición Las mejores películas para niños Están en Sky Premier Para disfrutarlas Solo pide a mamá o papá Que contraten tu favorita A través de internet O con un mensaje de texto Tenemos estrenos constantemente Y lo mejor del cine infantil Diviértete con Sky Premier Aquí la diversión nunca termina ¿Qué comida has probado? Del medio oriente puede ser Si nos vamos a Japón El sushi ahí comeré Si nos vamos a México Prueba un burrito o un taco En Grecia a comerte un giro Y mucho puedes comer Hoy, hoy, hoy Voy por el mundo Recorre el mundo Probando todo Hay más opciones Que puedes conocer Hay que variar También probar La pera asiática A ti te va a gustar ¿Has probado el goulash? De muy rico este está De chocolate, un pastel Y yo de él comeré Si me respondes con un no En un viaje puedes comer todo Recorriendo Eso es lo mejor Chicos, ya llegaron nuevos episodios de Aventuras con los Crats Descubriremos nuevas especies de animales Este fin de semana Aquí en Discovery Kids Que viva el domingo Domingo de Discovery Kids Cinturones Día especial Será increíble Para gozar Súper Y disfrutar Magnífico De estrenos Esto será perfecto Y especiales Esto será bueno Que te harán vibrar ¡Woohoo! Aquí nos vemos El domingo a partir de las 11 de la mañana En Discovery Kids ¿Ya viste? Estamos en los productos Lala ¿Dónde? Las lechitas y gelatinas Lala Traen posters de Río 2 Y son coleccionables La diversión tiene sabor con Lala y Río 2 Y ahora explorar con... ¡Toki! Miren las habitaciones talladas en la roca Son muchos lugares donde Fiko puede perderse ¿Fiko? ¡Lo encontré! Salta como canguro Y no quiere soltar mi pelota ¡Excelente! Es un jerbo Un ruedor tan desierto ¿Ruedor? ¿Como una rata? ¡Qué asco! ¡Iu! Miren Las personas que construyeron este sitio Hasta tallaron asientos de piedra Olvida los muebles, Doki ¡Ayúdame a recuperar mi pelota! ¡Oye! ¡Oye! ¡Las llaves del avión! ¿Para dónde se fue? No lo sé Pero necesitamos esas llaves para volver a casa Hay que dividirnos en parejas y buscarlo ¡Nos vemos aquí en 10 minutos! ¡Un mensaje! ¡Ay! Nuestra ciudad perdida ya la habían encontrado Estamos en la antigua ciudad de Petra ¿Petra? La construyeron hace mucho tiempo Unos comerciantes de especias No veo a nadie vendiendo especias ahora Parece que todo mundo se fue ¡Ahí está! ¡Aún tiene mis llaves! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡No lo dejen escapar! ¡Ahí! ¡Tómalas! ¡Oh! 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 ¡Mis llaves! ¡Excelente! ¡Sólo que hay un problema! ¿Cómo se supone que saldremos de aquí? ¡Uf! ¡Hace calor! ¡Ojalá hubiera árboles que nos dieran sombra! ¡Oigan! Si no había árboles, las personas que construyeron Petra no tenían madera para construirla Así que usaron lo que tenían, piedra, y tallaron toda una ciudad oculta ¡Qué listos! ¡Anavela! ¡Ven a ver esto! ¡Asombroso! ¿Qué es este lugar? Bueno, hay muchos asientos tallados y todos miran hacia ese lugar plano ¡Ya sé! ¡Es un teatro! ¡Auxilio! ¡Alguien puede abrirnos! ¡Aquí estamos atrapados en un agujero! ¡Sí, Coyoto! ¡Ay, no! Creo que están debajo del teatro ¡Sigan gritando! ¡Seguiremos sus voces! ¡Auxilio! ¡Estamos aquí abajo! ¿Dónde están? ¿Pueden oírnos? ¿Cómo llegaron ahí? El gerbo tiró las llaves en una fosa y nos deslizamos para recuperarlas La verdad, esto parece una fosa para lluvia Tal vez cuando llovía, el agua corría por aquí Y la almacenaba Naka Ahora, solo nos almacena a nosotros Tranquilos amigos, lo sacaremos en un segundo Ojalá no hubiera olvidado mi cuerda ¿Puedes alcanzar mi mano? ¡Lo tengo! Todos, saquen sus mochilas ¿Eh? ¿Para qué? Bien, bájalas, Gaby ¡Allá va! ¡Aún es muy corta! Pero ya no tenemos nada ¡Claro que sí! ¡La tengo! ¡Tú primero, Fiko! ¡Agarren fuerte! ¡Gracias amigos! ¡Fue una gran idea de rescate! Creo que sí aprendimos algo de quienes construyeron Petra ¡Usa lo que tienes! Sí Lástima que no podamos construir un alacena usando mochilas de expedición Puede que no Pero tenemos cosas que podemos usar ¡Vamos! ¿Listo Otto? ¡Bienvenido a tu nueva alacena! ¡Buenísimo! Hicieron las repisas usando un poco de todo ¡Es perfecta amigos! ¡Gracias! Como no teníamos madera Usamos lo que teníamos Como la gente que construyó Petra Y lo mejor es que hay mucho espacio para más ingredientes Así que, ¿a dónde iremos para conseguir más? Bien equipo Doki Tenemos la respuesta ¡Qué divertida expedición! ¡Hasta la próxima! ¡Bien hecho amigos! Doblaje por Candianita Bink Studios No estoy yo Por aquí y allá Es lo que un camión puede hacer, viene y va Yo me llamo Chucky, el mundo es para mí Un tanque lleno de aventuras, todo quiero descubrir Así que vamos hoy, por aquí y allá Y contigo voy a correr y a lavar Las aventuras de Chucky y sus amigos Truck and Roll Así es como se juega, yo digo, yo veo y digo la primera letra de la palabra o la cosa que estoy viendo Entonces si digo, yo veo algo que empieza con S, adivinan, Sol o Sistema de Freno Cualquier cosa que empiece con S Veo algo que empieza con E Chucky, ¿qué veo que empieza con E? Estrella de rock, miren Hola señor ¿Qué pasa pequeñas maquinitas? Disculpe, ¿es una estrella de rock que toca música en conciertos por todo el mundo? Yo no, pequeño amigo, pero tengo muchos amigos que lo son ¡Johnny Rock! ¡Hola, Porter! ¿Conoces a mi papá? ¿Bromeas? Tu padre hacía sonar las bocinas en sus mejores días Johnny pasa por aquí cada año Él lleva los instrumentos musicales a los conciertos Los camiones saltan y gritan cuando escuchan la música salir del escenario Te digo que no hay nada mejor en el mundo que el rock'n'roll ¡Oh, ya! ¡Oh, sí! ¡Gracias y buenas noches! ¡Regresen a casa con cuidado! ¡Oigan, formemos una banda! ¿Suena bien? Pero solo somos niños, no músicos. Todas las bandas empiezan así, chico. ¡Sí, Boomer Chico! De acuerdo, hagámoslo. Ya está todo listo para que puedas descansar adentro, Johnny. ¡Más que bien! ¡Rock and Roll! ¡Papá! ¡Formaremos una banda de rock! Johnny Rock dijo que las bandas empiezan así y nosotros haremos una. Pero no podemos ser una banda y dar conciertos sin un nombre. Los rockeros. Las sirenas. Los pedales. Necesitan más que un nombre para tener una banda, chicos. Tienen que saber cómo tocar una canción. Les diré algo. Si trabajan duro y aprenden a tocar una canción, podrán dar su primer concierto esta noche en la estación. ¿Aquí? ¿En verdad? ¡Grandioso! ¡En marcha, chicos! ¡A ensayar! ¡Amigos! ¡Será increíble! ¡Handy, tocarás la guitarra! ¡Sí! ¡Boomer, tú tocarás la batería! ¡Excelente! Izoku, tú tocarás el teclado. Yo haré las letras y yo cantaré. ¿Listos? ¡A practicar! Un momento, Chuck. Estaba pensando que deberíamos ser una banda diferente, donde todos canten y bailen juntos. Pensé lo mismo, Chuck. Esta es la música que me gusta. ¿Pero qué hay del rock and roll y del... ¡Au! Quiero una banda que en verdad se mueva, que se emocione y que gire. ¡Grandes movimientos! ¡Sí! Con luces y humo y ese tipo de cosas. Creo que me gusta la idea de Chuck. ¡Au! Tal vez podamos hacer las dos cosas. Pero no puedes bailar con su música. ¡Y música no es! ¡Au! Está bien si no quieres estar en mi banda, Soku. No, está bien si tú no quieres estar en mi banda. Vamos, Handy. Bailemos hasta quemarnos las ruedas. ¡Womer! Nosotros haremos música de verdad. ¿Chuck? ¿Chuck? ¡Chuck! Lo siento. ¿Qué? Tienes que cantar después de que yo empiece a tocar. ¡Es tu turno! Lo sé, lo sé. Pienso en la letra de la canción. ¿Qué rima con Coco? Ah... Soku puede ayudarte. Él es bueno para rimar. Pero él no quiere escribir las canciones que quiero. Él quiere una canción que pueda bailar. ¡Oh, míralos! Su baile es mucho mejor que nuestra canción. Está bien. Sigamos trabajando. Bien. Ahora tendremos que formar la figura ocho. No creo que estemos listos para eso. Tenemos que hacerla. Este será el mejor baile del mundo. Descansemos del baile y cantemos un poco para hacer las armonías. Ah... Podemos ensayar el canto después. Volvamos al baile. Eso es lo que nos hace buenos. Voy rockeando todo el día. De noche y día. Y comienzo cada día. Te digo que rockearé este día. ¿Y bien? Bueno, ah... Día definitivamente rima con... Día. Pero creo que debes pensar en otras palabras que rime, ¿no? Sí, buena idea. Encontraré una mejor rima si me pongo a pensar un poco... Más. Lo sé. Te dejaré solo un momento para que puedas pensar. ¡Soku, alto! ¿Soku? Sí, Handy. Creo que debemos practicar el baile por separado por un tiempo. Te iba a decir lo mismo. Practica un poco y mejorarás. Claro. Boomer. Creí que estabas practicando tu canción con Chuck. La canción de Chuck es... Rara. También el baile de Soku. Ya sí. Si trabajáramos juntos, tendríamos un buen baile y una buena canción. Lo mismo pienso. Además, sería mucho más divertido. Si le recordáramos a Chuck que Soku es bueno con las letras... Y si le recordamos a Soku la forma en la que se mueve Chuck en las carreras... Podría ser un gran bailarín. Y así nos divertiríamos más jugando juntos. ¡En marcha! Tengo nuevas letras para la canción. Perdón, pero necesito algo que rime con... Mi hermano mayor, Rally. ¿Qué tal? Soku es muy... Especiali. Esa no es una palabra. Quieres decirme que me una con Soku otra vez. ¿Verdad? Bueno, en serio parece que necesitas ayuda para hacer la canción. Y él podría hacerlo. ¿Sabes qué? Tienes razón. Ahora arriba y atrás. Arriba y atrás y giro. Ah, quisiera girar como Chuck. Si él nos estuviera ayudando, sería más fácil. Chuck sí tiene un giro genial. ¿Sabes qué? Tienes razón. Creo que deberíamos juntar a la vieja banda de nuevo. ¿Y cómo va tu banda? Terrible. Necesitamos tu ayuda para que nos ayudes a bailar. ¿Y...? Y ayúdanos con la letra para las canciones. ¿Y...? Ya estaremos los cuatro amigos juntos en la banda. Porque no es divertido que no estemos juntos. Por fin. Vamos a practicar. Haciendo equipo, trabajando siempre unidos. Es mejor hacerlo todo con amigos. Cada uno lo intentó, pero así no resultó. Porque juntos siempre haremos un camino. Siempre a punto de estar en el tiempo ideal. Nuestro baile y canto es muy preciso. Nosotros y ya al cielo llegar. Separados estaríamos perdidos. Siempre a punto de estar en el tiempo ideal. Vamos bailando y pronto vamos a despegar. Siempre a punto de estar en el tiempo ideal. Al fin, por siempre afinados y a punto ya. ¡Bravo! ¡Wow! ¡Wiz, wiz! ¡Wow! Ustedes son un gran público. Nosotros somos... ¡Los Portales! ¡Gracias, área de descanso! ¡Yupi! Estuvo genial. Estupendo. Todo sale bien cuando trabajamos juntos. ¡Ruedas arriba! ¡Amigos del camino! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a conocer a los Doocers! ¡Excelente idea! ¡A divertirnos con el escuadrón distante! ¡Sí! ¡Flex, Molly, Spike y Basie! ¡Vamos en camino juntos! ¡Todo es más divertido! ¡Vamos! 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 Ya no sufras con métodos convencionales, el rastrillo o las ceras. Easy Touch es la solución. Siéntete segura y bella con Easy Touch. ¡De venta en Farmatodo! Pensando en su tranquilidad, Vectec le presenta el termómetro óptico infrarrojo, diseñado para la comodidad de toda la familia. Su operación es tan suave que puede tomarse la temperatura mientras su bebé se encuentra dormido. Con la ayuda del termómetro Vectec también puede tener la tranquilidad de una familia sana. ¡De venta en Farmatodo! ¿Telliscos en los párpados o utilizar cubiertos en nuestros ojos? Mejor, cambia tu mirada con la ayuda de Hot Lash. Hot Lash es un producto de belleza diseñado especialmente para ayudar en el rizado perfecto de nuestras pestañas. No se parten, no se doblan, ni se pegan. Cambia tu mirada con la ayuda de Hot Lash. ¡De venta en Farmatodo! ¡Necesito su ayuda! ¡Es hora de hacer el hechizo Mega Atracción! ¿Me oyen? ¿Están listos? ¡Trífugo! ¡Bien! ¡Cópienme! En esa pose para hacer el hechizo. Paso hacia adelante. Tomen y jalen hacia atrás. El otro pie. Paso. Tomen y jalen hacia atrás. Hacer un gran círculo hacia atrás con un brazo. Un gran círculo hacia atrás con el otro brazo. Y un gran círculo hacia atrás con los dos brazos. Ahora, hacia arriba y hacia abajo. Lo hacen muy bien. Una vez más. Paso adelante. Toman. Y jalan hacia atrás. Paso adelante. Toman. Y hacia atrás. Un gran círculo hacia atrás. Y también otro gran círculo hacia atrás. Los dos brazos juntos. Arriba. Abajo. Ahora aplaudan. Y digan Mega Atracción. Para que me envíen la magia. ¡Mega Atracción! ¡Esperen! ¡Yo también voy! ¡Funciona! Amiga Sazo sabe que lo mejor de ser niño... ...es que hay mil cosas nuevas por descubrir. Por eso Ducky explora el mundo. ¡Yujú! ¡Nada nos puede detener! Como los hermanos Crash. ¿Oíste eso? ¡Ser niño está buenísimo! ¡Increíble! ¡Celebramos el mes de los niños con los estrenos y especiales de nuestros amigos favoritos! ¡Aquí en Discovery Kids! ¡Ya estamos aquí con las aventuras de Chuck y sus amigos! ¡Oigan! ¡Ustedes sí que brillan en el escenario! ¡Sí! ¡Woo! ¡Todo lo que necesitan hacer es practicar! ¡Toda la noche! ¡Todos los días! ¡Practicar! 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 Bueno, fue lindo conocerlos, amigos! ¡Tal vez los vean un escenario más grande algún día! ¡Adiós! ¡Niños! ¡Eso fue grandioso! No podemos esperar para escuchar la nueva canción. Ah, ah, bueno... ¿Nueva? Chicos, ¿qué sucede? Jugamos a tener una banda todo el día y no pudimos jugar. Sí, hacer música es divertido, pero no es lo único que quiero hacer. Bueno, siempre pueden regresar a la música e intentarlo de nuevo si creen que se divertirán. No tienen que tomar una decisión en este momento. ¿Sólo divertirnos? ¿Y jugar juntos? ¡Esas son unas ideas muy rock and roleras! ¡Vamos, chicos! ¡Sí! ¡Vamos! El misterio que resolvió Zoom Zoomerton IP encontró el pistón sustraído justo en donde pensó que estaría. ¡Sabía que encontraría el pistón sustraído! ¿Qué significa sustraído? Significa robado. ¡Zoom Zoomerton es el mejor IP del mundo! ¿Qué significa IP? IP son las siglas para las palabras investigador privado. Es que resuelve los misterios para otras personas. Tú serías muy bueno haciendo eso, Chuck. Tú eres el mejor resolviendo acertijos y eso es lo que hacen los IPs. ¡Ajá! ¿Qué es esto? ¿Resolviste el misterio de la ventana rota? El camión que rompió esta ventana no lo hizo hace mucho tiempo. Y descubriré quién fue muy fácilmente. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Por qué? Esta pintura sigue fresca. Significa que pasó hace poco tiempo. ¡Guau! Es el atacante de ventanas. ¡Buen trabajo, Chuck! Soku, eso suena muy amarillal. Suena como elemental. O sea que fue fácil. Y mamá, ¿tienes algún misterio que resolver? No por el momento. Pero te prometo que si encuentro uno, te llamaré a ti primero. Encontraré mi propio misterio para resolver. ¿Rody? Hola, Chuck. ¿Qué es lo que haces? ¡Ah! Estoy buscando mi nueva bocina que mi abuelo me dio. Hace un lindo sonido diferente que me gusta mucho. ¿Qué sonido? ¡Vipa-wuga! ¿Ah? ¿Y no la encuentras? Este es un caso para Chuck. ¡Ipe! ¿Ipe? ¿Qué es eso? ¿Inyector de pistones? No. Investigador privado. Alguien que resuelve los misterios. ¡Bien! ¿Qué hacemos primero? Busquemos pistas. ¿Pistas? Piezas del rompecabezas que nos llevarán hacia donde fue tu bocina. ¿Aquí o por allá? No lo creo. Y no. ¿Qué están haciendo? Rodi perdió la bocina que le dio su abuelo. Resolvemos el misterio. Soy Chuck. El Ipe. Investigador privado. ¿Perdiste la bocina de la que me hablaste esta mañana? Pero, Rodi, jugué contigo todo el día y nunca la vi. ¡Lo sé! Estaba tan divertido con el juego que se me olvidó enseñártela. Para resolver el misterio, tengo que saber todo lo que hizo Rodi hoy. Tal vez la dejó en algún lugar. Ok, Rodi. ¿Qué fue lo primero que hiciste esta mañana? Estaba aquí en el depósito jugando con un tapón. Y fue cuando Soku llegó a jugar. Bien. ¿En dónde encontraste el tapón? ¿Y en dónde lo dejaste? No lo recuerdo y no lo sé. Busquemos en todas partes. ¡En marcha! Lo siento, chicos. Creo que este es el tapón con que jugabas. ¡Ese es! ¿Cómo supiste? ¡Huele a ti! Lo encontré por aquí. Es ahí donde debemos buscar. Tal vez la bocina esté ahí también. No está aquí. Jorge, ¿qué estás planeando ahora? ¡Buena idea, Jorge! ¡A ti te encanta hacer nuevos amigos! Creo que le agradas. Y nosotros nos divertimos mucho con tus travesuras. ¡Guau! Ese fue un truco de magia. ¡Adiós, pequeñín! Jorge el Crioso. En unos minutos. Aquí, en Discovery Kids. ¡Qué buena idea! ¡Qué calor! Vamos a meternos al agua para refrescarnos. ¡Espérenme! Primero debo aplicarme el protector solar. ¿Pero por qué vas a aplicártelo si vamos a entrar al agua? Es muy importante ponerte protector solar incluso antes de meterte al mar. Porque los rayos del sol penetran y se reflejan sobre el agua. Y pueden quemarte aún más. Y mejor aún si es un protector resistente al agua. ¡Qué buena idea! Presentado por los nuevos Aqua Protect de Banana Boat. Donde esté este protegemos. ¡Los estaba esperando! Llegó la hora de ver los tesoros de Franny. Me pregunto qué descubriremos hoy. Hola, Bobby. Apuesto que estás aquí para ver qué hay en mi caja de tesoros. ¡Tesoros brillantes! Es una tarjeta postal y parece que tiene algo escrito. ¿Qué dice, Bobby? ¡Vamos! Todos queremos saber. ¿Está en otro idioma? Bien. Bobby nos dirá de qué se trata. Bobby dice que es una invitación de nuestro amigo Salsa. ¡Es de Salsa! ¡Qué emoción! ¿Qué clase de invitación es, Bobby? ¡Miren! Son unos dibujos. Apuesto a que son pistas. Mmm. Tal vez, viendo las pistas, adivinemos a qué nos invita Salsa. ¿Quieren ayudarme? ¡Frontabuloso! Esta es nuestra primera pista. ¿Saben qué son estos? Claro, son instrumentos musicales. Pero, ¿a qué podría invitarnos Salsa que tenga instrumentos musicales? Ya sé, a un concierto, donde todos los músicos tocan instrumentos. ¿Qué dices, Bobby? ¿Quieres mostrarnos la segunda pista? Muy bien, mi amigo. Mmm, rico. Parecen buenas, ¿verdad? Yo sé qué son. Las probé en un restaurante mexicano. Se llaman enchiladas. Nunca oí decir que sirvieran enchiladas en un concierto. Deberíamos revisar nuestra última pista. ¿Ustedes saben qué es esto? ¡Exacto! ¡Una piñata! ¡Me encantan las piñatas! Es un juego tradicional en el que cada jugador con los ojos vendados trata de golpear la piñata. Yo te doy una piñata para mi cumpleaños. ¿Están pensando lo mismo que yo? ¡Genial! Salsa nos invita a una... ¡Fiesta! Con música, comida y con una piñata. Será la mejor fiesta de todas. ¡Adiós, amigos! ¡Frontabuloso! ¡Fue muy divertido! Ahora debo irme. Mi abuelo necesita ayuda. Pero Bob y yo volveremos en un instante. ¡Hasta pronto! Bienvenidos al Rally Alas por el Mundo. ¡Aviones y aviones! Permítame su atención un minuto. Tiene que ser una broma. ¿Va a competir ese granjero? Con esa hélice tan pequeña, ¿va a volar? ¡Me dan miedo las alturas! ¿Por qué se está tardando tanto? ¿Es tan bueno como dice que es? No. Mejor. ¡Aviones! Contrata a través de nuestro sitio web o enviando un SMS. Es más fácil y económico. Bienvenidos a Iniciación a los Sustos. He esperado este día toda mi vida. ¡Las Susto Olimpiadas! ¡Una competencia de susto súper intensa! Este sí es un monstruo con talento de asustador. ¡Me besaste la mano! Monsters University. Contrata a través de nuestro sitio web o enviando un SMS. Es más fácil y económico. ¿Escuchan eso? Suena divertido. Ideas locas. ¡Es perfecto! ¡Increíble! ¡Sí! Todo se logra. Si es en equipo. Es una excelente idea. Pon aquí, quita ya. Me encanta ese sonido. Junto, todo es más divertido. ¡Exacto! ¡Losers! De lunes a viernes a las 7 y media de la mañana y 4 de la tarde. Aquí, en Discovery Kids. Ya estamos aquí con... Las aventuras de Chuck y sus amigos. En algún punto subiste a la rampa, ¿cierto? Sí. Estaba cansado al terminar el ejercicio y tomé una siesta. Y Soku me despertó. Pero, ¿cómo supiste que estaba en la rampa? Fácil. He visto estas cosas en tu depósito de basura. ¡Tienes razón! ¡Asombroso! Eres muy bueno en esto, Chuck. Gracias. Pero la bocina no está aquí. Tenemos que seguir buscando. Es bueno tener mis cosas de vuelta. Vinimos a pedirle a tu mamá su franela para encerar. Estaba muy sucio después del ejercicio, pero ya no me pude encerar. ¿Por qué no? Ah, pues... Me tropecé con el estante de herramientas. Te vieron verlo. Destornilladores, tuercas, tornillos en todo el piso. Solo hay una cosa por hacer. ¿Buscar en la basura para encontrar cosas divertidas? No, Rody. Tenemos que abrir todos los cajones por si tu bocina se salió de tu depósito y alguien la metió en el estante de herramientas. Pisen los frenos, cazadores. Terminé de acomodar todo en mi estante de herramientas. Pueden ver, pero no tocar. De acuerdo, mamá. Handy, enciende las luces altas. Enseguida. Sí, señor IP. Me encantaría poder encerarme ahora. Me siento sucio. La bocina no está en el estante de herramientas, pero cuando todo se cayó, debiste saltar. Tal vez lo hiciste así. Espero que la encuentres. Yo muevo esa bocina, aunque no la tuve por mucho tiempo. Y no solo saltaste. También perdiste algo más. ¿Ah, sí? ¿Conoces este par de dados que usas en tu retrovisor? ¿Eh? ¿Cómo llegaron allá? Cuando saltaste, debieron salirse de tu cabina y cayeron aquí. ¡Sí! ¡Cuidado, Rody! ¡Es el mismo sonido de mi bocina! Caso cerrado. Soko tomó la bocina de Rody. ¿Yo? Yo no fui. Yo ni siquiera la vi, ¿recuerdan? Pero tú sabías que tenía una bocina nueva y te gustan las cosas brillantes y nuevas, como el volante que encontraste. Yo nunca tomaría las cosas de nadie, en especial de mis amigos. Tuviste muchas oportunidades de tomarla hoy. Cuando hacían ejercicio juntos esta mañana. Cuando Rody tomó su siesta. O cuando tropezó con el estante. No quiero creerlo, Soko, pero las pistas nos llevan a ti. Pero les estoy diciendo, yo no fui. Mi papá me dio una bocina nueva ayer. No es mi culpa que suene igual que la bocina de Rody. Tengo razón, Chuck. Puede ser, Handy. Pero olvidas una pista importante que prueba que Soko no tomó la bocina. ¿Ven? Sabía que yo no la tomé. ¿Cuál pista, Chuck? Si Rody perdió los dados en la caja de herramientas, tal vez otras cosas cayeron ahí. Como la tarjeta que le dieron a Soko junto con la bocina. ¡Ah! Soko, lo siento. ¿Me disculpas? Claro, digo, por un momento dudé y casi creí que yo lo había hecho. Pero si Soko no tomó mi bocina, ¿quién fue? Nadie lo hizo. ¿Nadie? Sabía que ese chico era malo. Momento. ¿Quién es nadie? Digo que ninguno la tomó. Solo la perdiste. Pierdes cosas todo el tiempo, como en la rampa. Esta caja es muy grande. Creo que tu bocina cayó ahí cuando saltaste, igual que tus dados. Mamá, ¿podemos sacar todo lo que está en esta caja? Prometemos ponerlo en su lugar. De acuerdo. Yo también quiero saber qué hay ahí adentro. ¡Aquí está! ¡Gracias, Chuck! ¡Sí! 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 ¡Qué bien, excelente! ¿Resolviste el caso, Chuck? Eres un buen detective de misterios. Sabía que Soko no robaría a un amigo. Tenía que haber otra solución. Eso es muy inteligente. Ver todas las posibilidades antes de acusar a alguien. Gracias, mamá. Ahora, tengo otro misterio que quiero que resuelvan. ¿Ah, sí? Todas esas herramientas en el suelo deben ser acomodadas en el área de reparación. ¿Creen poder saber el lugar perfecto para cada una? El misterio de las herramientas desordenadas. Es un caso perfecto para nosotros. La llave debe ir en un lugar plano. Las tuercas deben ir en un contenedor pequeño. Yo creo que esto va por aquí. ¡Oh, yo sé el lugar de esto! ¿Quién es pequeño, peludo y usa las patas como manos? ¡Es Jorge! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay, qué lindo mono! Sí, Jorge es el mono más lindo de esta ciudad. ¡Ese es mi mono! ¡Y el más travieso también! ¿Otra vez? ¡Huggy el Curioso! Aquí, en Discovery Kids. Hora y Minuto. Presentado por Discovery Kids. Somos hora. Y minuto. Y juntos marcamos el tiempo en el reloj. Las siete. Hora del baño. Las siete se marcan así, con una aguja sobre el número siete y la otra sobre el doce. ¡Nos vemos en unos minutos! ¡O en unas horas! Nunca sabrás lo que encontrarás. Una aventura o una amistad. Si eres curioso... si eres curioso...